Pero vamos a cambiar de tema y de inmediato nos vamos a trasladar con Boris Castellano al Estado Vargas. Allí se genera importante información en RAPA 4, en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, Simón Bolívar. Adelante, Boris, te escuchamos. Así es, compañeros, en los estudios y a esta hora acaban de llegar nuestros héroes, los héroes venezolanos que estuvieron ayudando en el terremoto que se presentó en el Ecuador. Vamos a dejar que el ministro Gustavo González López nos ofrezca los detalles precisamente de lo que está ocurriendo el día de hoy acá. Muchas gracias, Boris. Un saludo a todos y a todas. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Maiketía para recibir a nuestros compañeros por instrucciones de nuestro comandante jefe, el presidente Nicolás Maduro. Hace exactamente 17 días se movió la tierra en Ecuador y de esa misma manera este bravo pueblo a través de esta fuerza de tarea humanitaria se movió desinteresadamente con la misma pasión y con el mismo amor a apoyar a nuestros compañeros de Ecuador. Esta muestra de solidaridad nos motivó a trasladarnos en las primeras misiones. En un periodo no mayor a las 12 horas ya habíamos trasladado los primeros 40 expertos en las brigadas en el manejo de estructuras colapsadas y antes de las primeras 24 horas ya teníamos un contingente de 70 hombres trabajando allá. Hoy con mucho orgullo y con mucho honor los estamos recibiendo y para satisfacción nuestra misión de la fuerza de tarea humanitaria tenía un total de 238 personas. Han retornado al país 165 con esta parte de la misión. Continúan 73 personas allá. Laboramos 17 días con un total de 29.380 horas hombre. Nuestros canes cumplieron 9 misiones con un total de 10 horas de trabajo y total de las misiones de estos hombres unas 46 misiones, 10 horas de trabajo de los ATDs, de los drones de trabajo. Ellos incluyó horas de vuelo con video y fotografías para el apoyo. Nuestras motocicletas con nuestras unidades han recorrido 1.157 kilómetros. Atendieron nuestros servicios de sanidad y nuestros médicos 7.714 personas. Nuestros equipos expertos han inspeccionado 2.617 estructuras y en total hemos cubierto 2.445 kilómetros cuadrados en toda esa parte que nos tocó. Un agradecimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de los Pegasos del Aire, nuestros muchachos de la Fuerza Armada a través del equipo Y-8, equipos venezolanos, se trasladaron en el puente aéreo que estableció nuestro comandante presidente. Estamos seguros de que fuimos los primeros en la llegada ya y vamos a ser los últimos en la retirada por el tiempo que quiera el pueblo ecuatoriano en las fases iniciales, en la falta de salvamento y búsqueda, en la fase intermedia y ahorita en la rehabilitación y la reconstrucción del pueblo estaremos presentes con ellos. Bienvenidos de parte del presidente Maduro y de todo el pueblo venezolano a estos héroes, a la tierra de Bolívar, de Chávez y muchas gracias por el apoyo, también a los medios de comunicación, a ti Boris y por este medio a ti y a todo el sistema bolivariano de comunicaciones. Ministro, yo quisiera que nuestro camarógrafo nos ofreciera una toma que es muy representativa y es de los propios rascatistas, ya que muchos de ellos llegaron inclusive en camilla, ya que el nivel de sacrificio y esfuerzo físico sin duda alguna se sintió. Bueno, háblenos un poco de la entrega, de la gente que fue de Venezuela a Ecuador y que pese a las críticas hicieron sin lugar a dudas un trabajo reconocible, un trabajo objetivo, un trabajo honorable. Esos hombres, su trabajo ha sido tomado como modelo. Muchos me comentaban que muchos países, hasta que no pasaban, por ejemplo, el ejemplo de los canes venezolanos y no inspeccionaban áreas colapsadas, no se decretaba la destrucción total por la profesionalidad, la entrega. Y tenemos hombres que ahí lesionados todavía... Muchos de ellos vinieron regañados en las primeras misiones, no querían venirse. Su amor, la entrega total es un síntoma de la estirpe venezolana. Cuando se nos invoca, cuando se nos reta a sacar el gentilicio venezolano, ya estamos presentes. Médicos, pilotos, bomberos, protección civil, todos ellos juntos son la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar, obra, creación del comandante Hugo Chávez y esta es su misión número 58. Hemos estado en tres continentes y, bueno, pese a las críticas, aquí estamos dando ejemplo, dando ejemplo, Boris. Ministro, sin lugar a dudas, su cartera el día de hoy ha sido noticia, también por un fuerte golpe a la delincuencia. Me refiero a la neutralización del Picure. ¿Nos puede actualizar la información a esta hora de esta noticia que ha recorrido el mundo? Bueno, este ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Se han conjugado elementos de la investigación criminal, de la inteligencia criminal, de la criminalística y de la acción de las fuerzas de acciones especiales, como han sido los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana, junto con las policías locales, las policías del Estado Huarico y todo un sistema de seguridad, tras de un hombre que es muy perverso, muy dañino, que, bueno, durante las últimas 72 horas, ya en su oportunidad de dar más detalle, de una operación sostenida y de cerco, ha terminado por la baja de parte del elemento cabecilla de esta banda criminal de AMPA paramilitarizada en esa región del Estado. Siguen el cerco a los elementos y segmentos de esta banda que continúa ya dispersa, bueno, en franca huida y continúan en contacto con elementos para neutralizar y exterminar por completo a esta banda. ¿Habrá noticias en las próximas horas? En las próximas horas podremos dar el recuento del trabajo largo y arduo por mucho tiempo detrás de, digo, está este hombre que hizo horrendos crímenes, horrendos crímenes y que se dedicó a la extorsión, a la contrabando, a todas las formas delictuadas criminales en el país. Bien, para despedir entonces este pase, ya en vivo desde la Rampa 4, vamos a escuchar la palabra de uno de los rescatistas, de los bomberos. Rápidamente, a Venezuela que los está recibiendo luego de 17 días en Ecuador. ¿Qué tienen que decirle a nuestro país? Bueno, nos sentimos contentos de representar a nuestro país en el exterior, como es el marco Ecuador. Nos sentimos muy orgullosos de representar a nuestra institución y a Venezuela y aquí acompañado con el ministro, que no ha tendido la mano en esas situaciones allá. Bien, la mola, gracias entonces a los rescatistas de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, quienes nos dijeron, por cierto, que querían compartir con Venezuela un canto. Las cámaras de venezolanas de televisión son suyas. ¡Venezuela por la vida!